Iker Casillas repasó la actualidad del Real Madrid en un acto promocional en el que le regalaron un graffiti muy especial. De momento, el portero piensa primero en el Sevilla. Está claro y es evidente, y es el tópico de siempre, que nuestro partido más importante es el del sábado. Ante un rival que se está mostrando muy fuerte, sobre todo en el Sánchez Pijuán, y se está mostrando muy sólido durante toda la temporada. Estamos hablando de un equipo que está luchando por esos puestos de Champions, está luchando por esas semifinales en la Europa League. Y yo creo que va a ser un partido muy bonito para el espectador. Ojalá podamos seguir sumando tres puntos importantes y vitales para nosotros. Nuestro objetivo es ponérselo difícil en este caso al Barcelona y conseguir tres puntos vitales en Sevilla que nos darían la esperanza de conseguir el título de Liga. Creo que siempre cada enfrentamiento que hemos tenido ha sido muy bonito, hemos tenido alegrías, hemos tenido tristezas. Unas veces han ganado unos, otras han ganado otros, pero yo creo que siempre lo positivo de todo esto es que se enfrentan dos equipos con grandes jugadores, con un gran nivel en el fútbol, cada uno a su manera, de su estilo de jugar, pero que se presentan unas semifinales apasionantes. Evidentemente la afición madridista es muy de Europa, de la Copa Europa, y creo que conseguir una segunda Copa Europa tan seguida sería algo que no ha pasado nunca en esta competición, en esta nueva competición. Por tanto, es un reto apasionante. La Liga también, si es que estamos en dos competiciones, pero si me haces quedarme en una, pues me quedo con la Champions. Me quedo primero con la Copa Europa que conseguí en el año 2000, que para mí fue algo increíble. Pasé en un año de estar jugando en tercera división a jugar en primera y conseguir esa Copa Europa. Y permíteme también que me quede con el Campeonato del Mundo, que creo que han sido dos momentos en mi vida importantísimos, inolvidables, y que siempre tendrán un sabor diferente al resto de títulos, aunque todos son importantes, pero es cierto que mi primera Copa Europa es diferente a la segunda o la tercera. Que no lo has podido comprobar, y bueno, ánimo y que seguro que va a salir más responsable todavía el chaval.